Humano compatriota, este video va a estar lleno de picardía. A ver si no me sale Alfonso Sayas debajo de la mesa, hijo. La pelangocha va a salir corriendo así. Ah, la pelangocha, me acordé que en sus momentos me caí que decirle... Bueno, humanos infelices, ¿de qué te hablaré en este video? De la sabiduría del pueblo, compa. No hay como la picardía, la inteligencia del barrio. Te voy a poner como el pueblo, la gente, se vengó de Sandra Cuevas. Esta mujer que está eliminando las bonitas pintas tradicionales, urbanas, compa, de la ciudad. Y las cambia por esas pendejadas que parece régimen nazi, compa. Régimen nazi, compa. Y adivinen qué, con qué se vengaron. Pues con esto. ¡Tómala, cabrón! De eso hablaremos, maldita sea. A lo mejor se va a volver tendencia. Los puestos se van a volver un poco eróticos. ¡Maldita sea! Los niños van a tener los ojos, pero como pinche ruleta. Humanos infelices, de eso te hablaré. Y si hay tiempo, por supuesto, te voy a poner... Como el presidente Sweet Cottonhead, obrador, follador de derechas, mandó al carajo. Sí, así como te digo. Mandó al carajo a los conservadores que quieren privatizar la salud. Quieren hacer negocio con la salud del pueblo. Eso ni Satanás lo haría, canijo. En serio. Satanás te puede picar con un tridente el trasero por la eternidad. Pero si le dices a Satanás, oye... Perdón, perdón, es que ya estoy diciendo mamás. Pero es verdad. Si le dicen al diablo, oye, ahí te va este varo. Ah, Simón, ¿por qué? Son las medicinas de los enfermos. Te digo que Satanás dice, no, güey. No, no, no mames. Así, agarrándose la colita. No, güey, son pendejadas, no. Ve con los del pan. Tengo el teléfono de Lili Tellez aquí. Ahí te va. Humanos infelices, chingados. Si estás viendo esto en Facebook, deja tu like. Si me diste estrellitas, muchas gracias. Te mando un beso en el nípol, en el nípol izquierdo. Aquí todos somos de izquierda. Si ves esto en YouTube, suscríbete. No, si lo ves es que ya estás suscrito. Es la verdad, tengo que dejar de decir eso. Tengo que decir, si no estás suscrito, hazlo, chingada madre. Humanos infelices, ahora sí. Primero lo primero, este, esto me tiene doblado de la risa, compas. Este, ustedes saben que Sandra Cuevas hizo esta estupidez, pues, de apropiarse de, pues, de las ganas de expresión artística del pueblo. Si yo tengo un pinche puesto de tamales, tengo el pinche derecho soberano de plaquear y pintar, pintar, este, este, ahí la hojalata y que se vea un elotito. Si yo quiero, me dibujo yo, elote es el maca. Ya saben dónde me pongo el elote, la mazorca, digo, para, para atraer clientela. Compas, tenemos derecho hasta de plaquear nuestro coche, compa. En serio. Este, pero ándale que, por unos pesos o qué chingados, miren cómo plaquean ahí, eh, llevan de pintura ahí. ¿Qué, qué, qué, qué es esto? Pinche, eh, régimen bien autoritario ahí. Solo se permiten los colores blanco y azul. No más color, el amarillo prohibido completamente. Así Sandra Cuevas, este, en su pinche, eh, oficina, que por algún motivo imagino que su oficina tiene un jacuzzi y dos personas africanas en tanga, así de manera eterna, así en el jacuzzi. Si me afigura que así Sandra Cuevas está, este, les recuerdo que me crié viendo las porno de Golden. Humanos infelices, maldita. No te rías que yo me río. Que mi amor se está riendo. Humanos infelices, ¿ustedes qué opinan? Eso es asqueroso. ¿Cómo responde el pueblo? Pero, maldita sea, pues ahora sí sacando todo lo que aprendimos de las películas de picardía, ustedes saben, el cine de ficheras, las películas donde, pues, el mexicano de clase baja es pobre, pero chingón, abusado, este, y esa es caliente, hijo de la chinga. Por eso hubo una explosión de gente en los ochenta en México, hasta los pristas, este, sacaron varias campañas de concientización, de planifique la chingada. Porque sí, compas, ah, cómo es caliente el mexicano. Va, pues, si nuestras películas era de eso, cabrón, pura nalga y bubi. No es queja. Nada más digo que eso es lo que tenemos, lo que cosechamos. Pero, compas, miren cómo responde la banda. Muchos dirán que esto es vulgar. No, compas, no es vulgar, esto es cultural. Porque es lo que vimos, es lo que nos gusta, las historietas, libro vaquero, no nos culpen. O sea, es lo que vimos, lo que aprendimos, con lo que crecimos, maldita sea, obviamente, que vamos a sentir un poco de cariño. No, no sé si cariño, a lo mejor me estoy viendo muy, de manera muy específica con lo que estoy viendo. Pero, este, hay una, como una conexión inevitable, compa. Es, es, es México, básicamente. Esta idiosincrasia que nace en esa zona, con este tipo de arte, con este tipo de expresiones, la gente. Y me encantó la respuesta. Ahora, imagínense que esto se haga tendencia. Imagínense que todos los puestos de la Coutemoc, espérense, compas, de Ciudad de México, del Estado de México. Por eso hago video de esto. Porque es una manera de dar una cachetada con glande blanco, digo, cachetada con guante blanco, a Sandra Cuevas. Humanos y felices, la gran torta de Lady Pelotas. La gran torta, maldita sea, yo le saco, porque es de derecha. Humanos y felices, ustedes, ¿qué demonios opinan? La cosa está divertidísima. Este, a ver, ¿qué dice la gente? Nada más quiero ver, maldita sea. ¿Qué está diciendo la gente? Pues está cagada de risa. Yo sí me formo en esa tortería. Cambiando de tema, escuchamos al presidente, cómo manda al carajo a los neoliberales. Deja tu like, comenta. Pues quiere estar en la ciudad porque quiere que sus hijos vayan a buenas escuelas. O sea, tiene ese derecho. Y no quiere venir a trabajar a Echojoa. Un cardiólogo no va a querer venir a trabajar a Echojoa. Entonces, ya una vez que contratemos a todos los médicos y que sabemos que nos va a hacer falta y sobre todo en el medio rural, en las comunidades más apartadas, vamos a contratar a 500 especialistas médicos cubanos. Y eso tiene a los conservadores muy enojados. Pues saben que se vayan al carajo porque lo primero es la salud del pueblo. Los médicos son de México, o son de Cuba, o son de Francia, o son de Estados Unidos. Pero los médicos son para curar a la gente. Entonces, mi compromiso con las comunidades, con los pueblos mayos es el que no falten los médicos, los especialistas y tengamos un buen sistema de salud. ¿Cómo demonios el presidente no va a tener esos niveles de aprobación si lo que dice lo promete? ¡Maldita sea! Así de sencillo. Humanos compatriotas, ya viste este video. Será muy chido que comentaras lo que sea por un punto, una palabra. Me ayuda, dale like. Y más, me ayuda si lo compartes y te suscribes. ¡Maldita sea! Eso fue todo. Siempre a la izquierda, con el pueblo. Esparce la palabra. Adiós.